A los desafíos cotidianos que les impone el funcionamiento de la mayor refinería del país, añadieron uno a resolver en tiempo récord. Lo desarmamos y vimos el grado de deterioro que tenía, y realmente lo comunicamos a instancias superiores. Pensaron que era imposible. Lo pensamos. Nunca antes estos obreros del taller de mantenimiento de la industria sinfueguera habían reparado una bomba de aceite de alta presión para una planta termogeneradora. Bastante complejo, tiene medidas de precisión que no pensábamos que pudiéramos lograr. Convocada entre otras empresas del Ministerio de Energía y Minas, ante la imposibilidad de adquirir el equipo que regula la entrada de vapor a la turbina en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, comenzó una carrera contra el tiempo. Se hizo un trabajo de ingeniería, se buscó documentación sobre el equipo, y se determinó luego de desarmar el equipo cuáles eran las zonas dañadas con mayor afectación. Se elaboraron documentos sobre las posibles causas que podían haber provocado esta falla. Las cabezas de todos los pistones fueron dañadas. Se hizo un análisis metalográfico. Se determinó que las cabezas de los pistones eran de un bronce al manganeso. Se detecta que esta pieza era de un acero con un elevado contenido de carbón. Lo primero era sacar, lo guiamos, buscamos el material y empezamos a hacer las piezas como tal. Y primera vez nunca la habíamos visto. Y la importancia que daba el ministro y todo el mundo interesaba porque la guitarra estaba parada. Trabajamos el jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes a la mañana, después de algunos inconvenientes, logramos armarla. Y pareciera que no teníamos el resultado en la mano, pero no teníamos como probarla. Pero bueno, realmente nos sentimos satisfechos porque nos comunicaron que esa fue la que logró trabajar en la guidera. Y para nosotros fue una experiencia única por la necesidad que tuvimos de investigar, de estudiar primero un funcionamiento de un equipo que no es común para esta industria, la industria del petróleo. Y hemos logrado a partir de ahí, pues seguir haciendo piezas con alcances similares. Pero con ese conocimiento que adquirimos en esos días de intenso trabajo, fueron cuatro días de un esfuerzo grande, pero que tuvieron un resultado excelente. Ganancia para la refinería de petróleo de Cienfuegos, un trabajo en equipo de técnicos y obreros poniendo su intelecto para colaborar en la solución de una necesidad perentoria del país en apenas cuatro días. Ismari Barcia, Notisur.